bueno amigos pues aquí tienen dos cangrejos muy parecidos ahí están los dos son bien parecidos pues realmente como hay mucho problema sería con este como sabemos la diferencia entre un cangrejo de piedra o sea un stone crab y un cangrejo de fango pues ahí están si se dan cuenta los cangrejos de fango no tienen rayas en las patas son patas con pintas negras ahí está este es legal cogerlo y si se dan cuenta en este otro este tiene raya en las patas ahí vamos a ver si lo pueden apreciar estos cangrejos pues tienen medidas recuerden que no se pueden quedar con ello para la pesca se dan cuenta los dos son idénticos los dos son idénticos pero realmente te das cuenta en las patas así que este vamos a soltarlo y este para carnada